Es importante recordar que a mayor edad tenemos mayor probabilidad de desarrollar también tumores malignos, así es que es sumamente importante que es más riesgo a mayor edad. Más personas con cáncer han perdido la vida en Baja California luego de que el COVID-19 detonó el deterioro de su estado físico. Así lo revelaron las autoridades médicas de la Secretaría de Salud. En el marco del Día Mundial en la Lucha contra el Cáncer, la doctora Luz Dávalos Macías explicó que se aprovecha esta fecha para concientizar a la población sobre la importancia de detectar a tiempo esta enfermedad. COVID en el 2020, como ustedes bien saben, fue una emergencia sanitaria donde se tuvieron que reestructurar los servicios para atender a la pandemia. Y claro que asimismo hubo una disminución de la asistencia a los servicios de salud por parte de la población. Sabemos que hubo campañas de quédate en casa. Y esto mismo, claro que lo hemos visto, que se genera de alguna manera un impacto negativo. Sin embargo, quiero decirles, como ustedes bien lo saben, que incluso durante la campaña, durante el 2020, perdón, lanzamos campañas en donde seguimos invitando a la población a acudir a sus unidades de salud para la detección oportuna. Claro que un paciente que se encuentra en tratamiento tiene mucho mayor riesgo, igual que toda la población, de infectarse, pero también de complicarse y fallecer. El doctor Óscar Efraín Sazueta Fierro mencionó que toda persona con historial de cáncer o en tratamiento deben acudir a vacunarse y aplicarse el refuerzo en contra del COVID-19, ya que es un grupo altamente vulnerable. Sazueta señaló que cuando una persona con cáncer muere teniendo COVID-19, la causa de muerte se determina como COVID-19. De manera secundaria se agrega el cáncer, según los lineamientos oficiales. La doctora Dávalos mencionó que de manera preliminar, en Baja California, han muerto por cáncer 13 menores entre niños y adolescentes en el 2020-2021. En el mismo periodo, han muerto 117 mujeres por cáncer cérvico-uterino y 295 por cáncer de mama. Por cáncer de próstata, han muerto 228 hombres en el 2021. Y por cáncer de colon y recto, han fallecido 321 personas. Así lo declaró la doctora. Estas cifras son preliminares porque continúan con la captura y registro de los casos. Es importante recordar que a mayor edad tenemos mayor probabilidad de desarrollar también tumores malignos. Así es que es sumamente importante que es más riesgo a mayor edad. Comentó que Baja California ocupa el sitio número 13 a nivel nacional en diagnósticos de cáncer. Durante el año 2019. La cifra no se ha actualizado. Con información de Nicole de León e imágenes de Arturo Ceseña, para El Imparcial.